Como les digo, estamos entrando aquí con grupos de todas las empresas cooperativas de la compañía HGLB Internacional. Estamos con países extranjeros, países asiáticos. Y qué mejor, nuevamente estamos aquí, vean. Todo es una belleza. Estamos siempre Ecuador presente en todo momento. Y gente linda, acá vamos entrando. Acá es un lugar muy cerrado, cuartos privados, zapatos también en sus puestos. Todo es esto. Todos trabajan con bastante higiene, de un físico. Sus casilleros. Es un piso estupendo, estupendo, mire. Un piso especial. ¿Sí? Acá están, vean. Los cuartos. Aquí tenemos lo que es el secado, la materia prima, todo aquí. Aquí están los 30 años de HGLB, mi gente linda. En este lugar, son lugares que están, lo maravilloso. Aquí, como les digo, todos están firmando y todos emocionados por la materia prima que tienen la compañía. Ahí como hacen las pastillas. Acá tenemos a las personas que ellos están elaborando la materia prima, la básica, que es las pastillas de córdices, que son estupendas. Aquí tenemos ese rico caramelo, Blue Barre de Candy, de Candy, Candy. Las pastillas de caramelo que son para el sistema nervioso. Miren cómo es el tratado con las pastillitas, señores. Cómo le cuidan. Aquí ya está la elaboración de las pastillas, señores. Vean cómo le elaboran esa máquina tan poderosa que trabaja. Y mira con qué selección que me le clasifican. ¡Wow! Estupendo, estupendo, mi gente. Aquí están ya las embotelladoras, las botellas para hacer las cápsulas y las pastillas, todo. Acá están las pastillitas ya elaborándose y saliendo. Miren lo que es las pastillas, vean cómo ellas trabajan en su proceso. Aquí está la pastilla, la pastilla, la que es del corazón para cardiovascular. Y aquí ya van colocados los sellos de los productos. Entramos al laboratorio de los productos donde se elaboran y donde sale la materia prima. Aquí están las personas. Ellos son los encargados de colocar esas maravillas de productos. Vean, mi querida gente. Y esto es a nivel de todo el mundo. Se reparte esa maravilla de productos de HGW. Presente, Ecuador, acá y con todos los presentes, al vivo y en directo para la compañía HGW. Presente, allá estamos. Aquí está nuevamente ese lindo uno de los caramelos que es, pero es un producto espectante que ya viene ya selladito que muy pronto estará en Latinoamérica compartiendo esta maravilla de productos. Vean cómo elabora el café de arándano. El café de arándano es un café más esencial de la compañía HGW, el número uno de la empresa HGW. Ahí está la selladora, cómo lo sellan, cómo lo llevan para la importación a Latinoamérica y al mundo entero. Presente para Ecuador, acá, vivo, en vivo, señores. Gracias, gracias. Y saliendo, ya saliendo de la materia prima, aquí vean, señores, vean la cantidad de socios, compañeros, de todas las naciones, de todos los países. Salimos a cambiar de ropa, mi gente. Y afuera la maravilla de la que se vive los 30 años de HGW en uno entero. ¡Guau!